Desde el año 2020, empresas de la industria de alimentos han realizado alrededor de 120 amparos contra el nuevo etiquetado, aunque actualmente sólo hay cuatro vigentes, por lo que las organizaciones civiles como el Poder del Consumidor y Contrapeso pidieron a los ministros de la Suprema Corte no favorecer los intereses empresariales a través de una resolución contra la acción, ya que afirman que este ha funcionado correctamente en los tres años que lleva en el mercado mexicano. Vamos a platicar con el director de El Poder del Consumidor, con Alejandro Calvillo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. También te saluda Rogelio Varela. Alejandro, ¿ha funcionado esta norma? ¿Ha bajado el sobrepeso? ¿Ha disminuido el grave problema de obesidad que hay en este país? Bueno, ahorita los datos que existen, muy concretos, son la reformulación de productos. Incluso reportado por las propias empresas, empresas muy grandes como Bimbo, Lala, Pépsico, Nestlé, de forma inmediata reportaron que bajaron contenidos de estos ingredientes críticos, de azúcares, grasas, sodio, que es justamente lo que el etiquetado de advertencia informa y que son los ingredientes que están relacionados con las principales causas de enfermedad y muerte, enfermedades cardiovasculares, diabetes, tumores. Entonces, ese es un resultado que no habíamos visto con ninguna política anterior. Ya de datos de compra se están haciendo los estudios porque lo que reporta el Inegi, es decir, para dar un ejemplo, si tenemos cereales de caja de Kellogg's y reformulan ellos y bajan de tres sellos a dos sellos o meten otro producto que no tiene sellos, como han hecho, pues los datos en Inegi no distinguen esto. Hay un estudio muy complejo que se está haciendo al respecto y sí, lo primero que ya se está registrando, lo presentaron en una conferencia de prensa que dimos recientemente en el Instituto Nacional de Salud Pública, cómo muchos productos bajaron de cantidad de sellos, incluso a nivel también de impactos en precios, como muy interesante de que yo todavía no veo muy claramente los procesos, cómo son, son procesos complejos, pero cómo bajaban de sellos y no incrementaban precios. Entonces, está resultando, después hay tres estudios diferentes de comprensión. Uno lo hicimos nosotros a través de una encuesta con una agencia que se llama Dinamia y hay otros dos hechos por el Food Policy Study que lo hacen en varios países y coinciden totalmente a nivel de comprensión, de apoyo al etiquetado y de autorreporte de uso. Uno siempre, yo como sociólogo, siempre sé que en las encuestas puede la persona estar respondiendo lo que piensa que el encuestador está buscando que responda, pero sí es claro que es muy entendible porque sí hay en algunas de estas encuestas que se realizan o grupos focales, sí se evalúa la comprensión no por lo que diga la persona, sino por algún tipo de ejercicio que se aplica. Unicef aplicó un estudio en varios países de América Latina y encontró que este era el etiquetado que más se comprendía y bueno, ellos tienen una atención especial en la infancia. Claro. Alejandro, Darío, se refería a estos amparos que se han presentado en estos dos años. La próxima semana se va a ventilar uno importante en la Suprema Corte, el de refrescos barrilitos. ¿Nos puedes platicar un poco al respecto? Sí, hay cuatro amparos. Uno es de Barrilitos, que es una empresa que está relacionada con Arca Continental, que es la segunda embotelladora de Coca-Cola, y que de Estados Unidos aparece como de Coca-Cola. Hay otro que no tienen proyecto todavía de Santa Clara, que también es de Coca-Cola. Hay otro de Herdes y de Mondelez, que Mondelez es una empresa de dulces, acaba de comprar Ricolino a Bimbo. Entonces, esta de, digamos, esta de barrilito a lo que va es directamente a los sellos. El argumento es de que de alguna manera hay un trato desigual con aquellos productos que no están empaquetados, que no tienen, o sea, que se venden a granel. Todos conocemos estas versiones como de Chetos, por ejemplo, que se venden en bolsas muy grandes y ya las revenden en algunos lugares o de papas y esto. Entonces, ese es un argumento, pero bueno, la respuesta es muy clara. Esta es una norma de etiquetado, para regular es otro, que además no representa, representa menos del 15% más o menos de la venta de este tipo de productos. Ese es uno de los argumentos principales que está presentando esta empresa que se llama Barrilitos. ¿Qué otras empresas están tratando de desvirtuar esta iniciativa, este cambio que se dio ya en el etiquetado de los productos con alto valor calórico y que serían parte del esfuerzo de estas organizaciones no gubernamentales para que no se les conceda el beneficio por parte de los ministros? Sí, bueno, el proyecto de sentencia va en contra del amparo, que nosotros, bueno, es positivo para nuestros intereses, pero también es importante decir que este etiquetado fue, ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, el propio director de la Organización Mundial de la Salud en 2020 dio un reconocimiento en la Asamblea Mundial de la Salud a la Secretaría de Salud por el etiquetado. Como mencionaba, UNICEF ha hecho un estudio y UNICEF considera que es uno de los mejores etiquetados que hay actualmente. Entonces, los otros amparos van algunos sobre otra materia. Y es muy importante que el voto de este amparo, ¿no? Porque, digamos, si se votara en el sentido que va el proyecto, que es contra el amparo, y votara la mayoría, es decir, cuatro de cinco, los cinco, ya se sienta un precedente sobre todos los amparos que son similares, que no son todos. Hay otros amparos que lo que están señalando, diciendo que es anticonstitucional, es que se haga esta prohibición del uso de personajes en el empaque de los productos. Entonces, eso va a ser otra materia, independientemente de la resolución que se tome con este proyecto. Lo que hay que decir es que mucho del argumento que se utiliza en el caso de los personajes, o sea, todos conocemos al tigre que está en los cereales o el elefante que venía en los cereales, era de que eso era parte de una marca y se estaba violando ese derecho a la marca. Y la respuesta ha sido muy clara y está ocurriendo. Se niega cuando hay un sello de advertencia, pero incluso algunas de estas empresas han desarrollado ya productos que no tienen sellos en los cuales pueden utilizar estos personajes. Es nada más una forma de proteger a los niños, que sabemos que siempre son muy atraídos por estos personajes, o por las promociones. Todos nos acordamos de los tazos, o sea, los niños hacían todo lo posible por comprar estas frituras en bolsas porque traían tazos y después había todo un mercado negro de tazos, fue muy exitoso para las ventas del producto, pero sí se considera que desde la Organización Mundial de la Salud pues algo que se aprovecha, y así lo dice la Organización Mundial de la Salud, dice que se aprovecha de la credulidad e inexperiencia de los niños. Entonces, por eso esto también se incluyó. Pues, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, te agradecemos mucho la entrevista. No, a ustedes, Darío y Rogelio, muchas gracias. Hasta pronto.